Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Rafael, mucho gusto. Qué natural le está saliendo. No nos conocíamos. No, ¿qué tal? Pero yo te he visto. ¿Sí? No creo que una vez viniste un acto, ¿no? No. ¿Nunca? No he tenido el honor, pero quería preguntarte si tienes un tiempo para que me responda a unas preguntas que tengo para ti. Esto está saliendo súper natural. Súper natural. ¿Cuántas horas son? No, 40 minutos. Ya, perfecto. ¿En serio? Vamos, sí. Ya, muchas gracias. ¿Cómo parte tu amor por el humor? O sea, al inicio de tu vida, ¿cómo te das cuenta tú que te gusta esa tecla o investigar sobre esa tecla o saber de esa tecla del humor? No, bueno, se pasó, como le pasa a mucha gente, cuando era chico la gente se reía de mí y yo empecé como a reírme antes de que se rieran y a elegir por dónde se reían y además en mi casa, en mi casa todo el código del humor era completamente natural y normal, nosotros hablábamos en humorístico. Y vivíamos en Francia y yo era chileno y todo lo que hacían los franceses era cómico. También era una cosa medio hereditaria. Yo hice un test una vez, de esos test que hacían los años 50, mi abuela tenía un libro de test, hicieron el test de sentido de humor y saqué el puntaje máximo. ¿Sacaste el puntaje máximo? Y lo más divertido no es eso, sino que al lado estaba notado quiénes habían ganado, también habían conseguido el puntaje máximo y estaba el valor de Allende, que había sacado el mismo puntaje que yo. ¿En serio? Mirá. Allende era un hombre con mucho humor. Con mucho sentido de humor. Sí, muchísimo. ¿Qué edad tenía ahí cuando empezaste a ser parte o formaste Plan Z? Tenía 20... Es que antes de Plan Z estábamos en una cosa que se llamaba Gato por Libre. Gato por Libre, claro. Y ahí tenía 25. Para mí, yo tengo 25 años, soy de una generación que Plan Z existe en nuestras vidas gracias a YouTube, digamos. ¿Qué recuerdos tenéis de esa época? ¿Cuánto tiempo duró el programa? Duró solo dos temporadas. ¿Y por qué tú crees que sigue siendo tan recordado hasta la generación? Imagínate que no crecimos viendo el canal Rock and Pop. Porque yo creo que no hay nada parecido. Es un tipo de humor muy específico, muy de nicho, que no íbamos a ganar mucha plata con ellos. Claro. Pero que siempre tenía seguidores. En esa época estaba hablando del año 96, 97. Era todo Chile estaba contento, satisfecho, había mucha plata. Y nosotros como que planteábamos cierta crítica o cierta ironía o cierta mala onda en torno a lo que estaba pasando. O sea, en esa época eran como un programa que era una especie de bicho raro. Sí, éramos como gente que se queja y que escucha las cosas mal cuando están bien. Nunca, después de Plan Z, te convertiste como para algún tipo de público, como igual popular, como actor, digamos. Como parte de los sketches y todo. ¿Nunca pensaste en ser o actor cómico o directamente comediante, humorista en esa época? No, no, no. O sea, siempre me gustó. Cuando yo era chico, cuando tenía tu edad, a los ocho años. Intelectualmente a mis ocho años. Cuando tenía tu edad, yo quería ser actor cómico. Siempre fue mi única. Quería ser como Chaplin. Y después como que me dio un poco una pasión intelectual. Empecé a leer. Y ahí me jodí un poco la vida y me hizo una vergüenza andar como en malla. Hoy día hay cierto arrepentimiento. Te encantó eso, Gustavo. Sí, yo creo que y lo hago mucho mejor ser actor cómico que ser escritor serio. Pensándolo con el tiempo, tenía posibilidades porque me invitaron varias veces a Vía del Lunes. Ese tipo de programas como... Que eran como hoy día de decir vértigo. Claro, era una posibilidad. O sea, yo caché que había de hecho un manager que quiso trabajar conmigo. Mira. ¿Y tú decías no? No, no decía que no, pero no mostraba ningún entusiasmo, digamos. Nunca he dicho que no a nada. ¿Cómo nace la idea de hacer este instituto como orientado al humor? Acá en la Universidad de Ivo Portales. La idea es copiar algunas instituciones que hicieron en Estados Unidos pero que son informales. Era hacer un curso de humor. ¿Pero esto es para alumnos de periodismo? Periodismo, literatura y publicidad. Y luego también hacer como fomento y mostrar qué es lo que se está haciendo en el humor en Chile, que existe, cómo se hace. Y estar un poco atento a lo que está pasando y relacionarlo con lo que se hizo antes porque muchas veces está la impresión de que todo el humor que se hace en Chile siempre es nuevo. Y no, hay toda una escuela, toda una tradición. Oye, viendo todo lo del, con el tema acá del humor en la Diego Portales, que hay visto a los nuevos talentos del humor, conversando acá con tus alumnos. ¿Cuál crees tú que hoy día es el mejor medio para hacer humor? Porque antes era como un poco obligado la televisión, el festival de viña. Pero hoy día, incluso por ejemplo, la vieja cuica es un fenómeno sin estar en la televisión. Ella nace de Snapchat, de Instagram Story y se convierte en un fenómeno en Internet. Entonces, ¿cuál tú crees que es como hoy día el mejor medio? Es que yo creo que es una de las gracias que tiene el humor. El humor es un parásito. O sea, el humor crece sobre superficies que son serias. O sea, entonces por eso no se puede saber dónde va a estar este parásito. O sea, todos los medios son, pero sí, siempre tiene que ser como nuevo, digamos. Tiene que ser inesperado. Porque el humor, cuando es esperado, pierde su gracia. Yo creo que YouTube o Instagram o cualquier red es buena. Y hablando de los límites del humor. Por ejemplo, no sé si tú viste hace un mes atrás, Kathy Griffin, la comediante, hizo una imagen de Donald Trump decapitado. Y todo Estados Unidos o gran parte como que la criticó súper duramente a ella. Hoy día, en un mundo donde Donald Trump es presidente o incluso acá la política en Chile da para un poco reírse constantemente o hacer chistes sobre eso. ¿Hay un límite de eso o no hay límite? Es como tú, ¿cuál es el límite del humor hoy en día? Es que lo de Kathy Griffin no es humor. O sea, no, es humorista, ella es una humorista, digamos. Eso es lo único que, pero ella estaba haciendo un gesto de provocación artística. A mí te puede gustar o no, me da por lo mismo. Pero lo que faltaba ahí, por ejemplo, si ella hubiese hecho eso con una sonrisa o vestida de no sé qué. Pero era todo, si hubiese habido una incongruencia entre el gesto, habría sido divertido. Todo correspondía. Entonces, el mensaje era demasiado claro. El mensaje no tenía ambigüedad. O sea, el mensaje era, quiero cortar la cabeza a Donald Trump. Y eso no lo hace un chiste. Eso no es humor, claro, eso ya no es humor, ni bueno ni mal. Tampoco es humor el David de Miguel Ángel, digamos. Para que haya humor tiene que haber un mensaje cruzado. Y no lo oía en la Kathy Griffin. Y por eso yo creo que fue, que no es que esté, no está en el límite del humor. Está más allá del humor, o más acá, digamos. Una provocación. Una provocación. Pero, lo que pasa es que desde la perspectiva de quien lo hace, digamos, del que hace humor, ponerse límites previos es como muy, es lo contrario de lo que tiene que hacer uno que hace humor. O sea, después podéis pedir disculpas, pero no podéis pedir permiso. No se puede. Mira, ¿sabes lo que pasa? También el que se ríe es el otro, no uno. Es decir, el humorista también, si hace un chiste y el otro es una persona pura y limpia y con una moral, no se va a reír, pero no va a entender. Entonces, uno siempre lo tiene como cuando uno es humor decirles ahí que si tú te reíste del chiste es porque lo entendiste y si lo entendiste ya no eres un santo. Ya si entendiste lo que estás hablando. Y te reíste, aunque sea para callar o lo que sea, ya te hace cómplice. Claro, eres cómplice y eso es la razón por la que la gente detesta tanto el humor, o sea, la gente seria detesta tanto el humor porque se sorprende riéndose de cosas que no le dan risa. ¿Quién es como el más grande del humor en Chile? En todo sentido, no solamente comediante, escritor, o sea, ¿quién es para ti tú te hablan de ídolos del humor en Chile y tú decir, él me gusta, él... No sé, yo tengo una gran simpatía por André Rion y todo lo que él hacía, me gustaba mucho. Por el Teatro Ictus. Sí, y toda esa ganación del Ictus también, Jaime C. León y Jorge Díaz que escribió la obra, todo ese mundo me resulta muy cercano. La Delfina que también actuaba, todo ese mundo me resulta muy cercano. ¿Y hoy día no veís como alguien que vaya siguiendo esa línea? Bueno, a mí me gusta mucho, yo siempre lo he dicho a Bello y lo que él hace. Es un genio. Sí, es un genio de lo que él hace. Y me parece que también es genial la apuesta que él ha hecho como biográfica, digamos, en el sentido de que ha destruido su carrera como cinco o seis veces. Y ha hecho una carrera de no hacer carrera que me parece súper interesante, a mí me gusta mucho lo que él hace. Y cómo piensa. Para terminar, esto lo está viendo gente que de repente dice, me gustaría seguir en la línea del humor. ¿Cuál es tu consejo para ser, no sé si para ser divertido, pero para tener vida en una carrera del humor? Yo diría, no están obligados. Si no tienen gracia, no se esfuerzan, digamos. ¿Cómo se sabe cuando uno tiene gracia? Bueno, la gente no se ríe cuando uno no tiene gracia. Es bastante fácil de saber. Y quizás, en mejor parte de la base, tengo quizás un talento. Es que nadie se dedica, es como me voy a dedicar al alcoholismo. Claro, algo muy raro, claro. O sea, no, 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 si te gusta el trago, eres alcohólico, digamos, no. Es como, son los divertidos las cosas que son serias. Las cosas divertidas no son, o sea, que más bien hay que distinguir muy bien, luego que hay unos tipos que son súper divertidos, en el sentido que son súper agradables para que uno invita a un asado porque son, porque el asado lo veo... ¿Agradables de compartir con ellos? Sí, tienen buen humor y son simpáticos y tienen, que no siempre tienen que ver con el humor. O sea, que la simpatía y el humor son dos cosas distintas. Pero si alguien te ofreciera, o sea, hacer una teleserie. No, 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 no me cierro. No me cierro nada. No, me gusta actuar, fíjate. Bueno, es que yo andaba, tuvo un solo rollo, que siempre el mismo. Un tipo muy... muy penca.